Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, y no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas Innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta edición informativa en Radio Darío En nuestra plataforma digital Te saluda Francisco Torres Tapia Iniciamos con las informaciones A la sombra de la noche y actuando como delincuentes Turbas del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el departamento de Estelí Han desatado ataques constantes contra la excarcelada política Amaya Coppens y su familia La noche de lunes 30 de diciembre cuando se produjo su excarcelación Turbas en motocicleta y ocultando sus rostros Atacaron con piedras la vivienda de la activista Quebrando los vidrios de las ventanas en la propiedad Así quedó evidenciado en cámaras de seguridad En año nuevo, otro grupo de delincuentes aprovechó la sombra nocturna Para regar en las paredes de esa vivienda aceite de hidrocarburo Dejando manchas oscuras según se nota en la fotografía Desde su excarcelación el pasado lunes La activista señaló que no detendrá su lucha hasta que Nicaragua sea libre El gobierno tiene la obligación internacional de protegerla Señaló el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Pablo Abrao Día siguiente de su liberación la ex detenida política Amaya Coppens Tiene su casa atacada en Nicaragua El gobierno tiene la obligación internacional de protegerla Está determinado en medida cautelar vigente de la CIDH Es inaceptable tal intolerancia e intento de intimidación Señaló Abrao Darío Noticias El comunicado de la Iglesia Católica reafirmando su solicitud de adelanto de elecciones Ha tenido consecuencias El gobierno a través de sus turbas ha atacado a la capilla Nuestro Señor de Esquipulas en Tipitapa Autoridades de la capilla católica mediante fotografías revelaron el daño que los delincuentes causaron en el interior de la iglesia En información confirmada a los medios los delincuentes afines al partido de gobierno robaron pertenencias en la capilla Incluyendo complementos en la imagen de Cristo Quebraron la imagen de la purísima concepción de María y aplastaron la corona de Cristo Los ataques de turbas andinistas no cesaron la noche de fin de año Esta vez un grupo de delincuentes atacó por segunda ocasión Un taller a propiedad del señor Luis Potosme Sevilla Progenitor de Winston Potosme Periodista y exproductor del programa Café con Voz Ahora exiliado en Estados Unidos Según Potosme, en este segundo ataque nadie se encontraba en la propiedad ubicada en Niquinomo Donde funciona un taller de refrigeración y aire acondicionado Potosme dijo al diario La Prensa que los andinistas señalan a su papá de fabricar a morteros El periodista negó el señalamiento Estaba ahí contactándome con mi papá en Niquinomo Que es la casa donde mi papá habita El taller quemaron la camioneta y quemaron parte del taller Gracias a Dios el fuego no se propagó Ellos lo hicieron muy bien El taller de mi papá es de refrigeración y aire acondicionado Esta era la segunda vez que lo intentan Al quemar la camioneta ellos saben muy bien que hay tanques de oxígeno, gas, butano Hay gas de refrigerador y es inflamable completamente Ellos saben muy bien lo que están haciendo Y sabían que destruyendo el taller iban a propagar todo por las tres casas Que son las casas de mi familia, mis tías que viven ahí Darío Noticias En un año en que las explosiones sociales en Latinoamérica Captaron la atención del resto del mundo La activista belga nicaragüense Amaya Coppens Encabezó la lista de las personas más destacadas En el año 2019 en América Latina Elaborada por el diario El País de España Las personas que integran la lista Representan la agitación que vivió América en 2019 Destaca el diario Algunas destacan por sus acciones, sus gestas Otras porque el destino las puso allí En ese momento y en ese lugar Pero todas ellas a través de sus historias Sirven para entender problemáticas a mayores Señala el diario Amaya Coppens es la número uno de la lista Presa política del régimen de Daniel Ortega En un país con una asfixiante represión Ha sido encarcelada dos veces Acusada de terrorismo y robo agravado Por protestar pacíficamente contra los abusos De la dictadura de Daniel Ortega La primera vez estuvo presa durante 245 días Y la excarcelaron en junio de 2019 Cinco meses después Fue detenida nuevamente en esta ocasión Por llevar agua a las madres en huelga de hambre En la iglesia San Miguel Arcángel en Masaya Exigiendo la liberación de sus familiares El pasado lunes 30 de diciembre Coppens fue nuevamente excarcelada Su vivienda y familia sigue bajo ataques del gobierno Para el diario El País Por su coraje y determinación La activista belga nicaragüense Es un referente moral y político en Nicaragua Darío Noticias En su encuentro de Angelus con miles de feligreses católicos En la plaza de San Pedro, Roma El santo pontífice ha pedido perdón A la mujer que golpeó en una mano Cuando ésta de manera efusiva Le guiñaba para obtener su saludo Jorge Mario Bergoglio ha recordado a los feligreses que es humano Y dirigió su perdón a la dama que intentaba saludarle Durante la misa del Angelus y ante una plaza de San Pedro Repleta de fieles procedentes de todo el mundo El Papa Francisco ha recordado a todos que sigue siendo humano Al hablar de la paciencia y del amor de Cristo como camino de salvación Jorge Mario Bergoglio ha espetado a los presentes El amor te hace paciente Y tantas veces perdemos la paciencia También yo Y pido perdón por el mal ejemplo de ayer Las imágenes de ese mal ejemplo Corren como la pólvora por las redes sociales El Papa saludaba a los fieles en la plaza de San Pedro Cuando una mujer le agarró del brazo Y tiró bruscamente de él Visiblemente molesto y dolorido Reprendió a la mujer Golpeando su mano para que lo soltara Darío Noticias Hemos llegado a la final de esta edición informativa Recuerda mantenerte informado en nuestro sitio web En www.radiodarío8913.com Asimismo en nuestra plataforma de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la mayoría de la mañana nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias. Gracias.